Claro, mi error fue que no las leí, sí, y mi error fue que me moví rápido así, pero también, con todo respeto, el error no nomás es mío, el error es de la muchacha, de la gente de la casa. Oigan, saludos para todos, vamos a platicar un ratito, este, hace ratito subí un video sobre eso pues, de que me cobran aquí por tener mis propios carros parqueados aquí en mi propia casa, en mi propio parcadero. Y pues hace rato subí un video donde yo fui, y hablé exactamente ahí con la asociación, y les dije pues que qué onda, que cómo se podía arreglar eso, muchos me están criticando, muchos me dan la razón. Hay una persona que dice que es cierto, que a su mamá ya la tienen enfadada con eso de que las asociaciones no la dejan descansar en paz, porque están que una cosa y que otra, que acá cobran de esto y cobran de lo otro, y pues dicen que no conviene, que mejor se salgan de las asociaciones. Y yo también de mi parte, yo les recomiendo a todos los que van a vivir, a todos los que van a rentar o comprar o lo que sea, que no vivan en una asociación, nunca. Porque no los van a dejar de molestar, no los van a dejar tranquilos, no los van a dejar a gusto, y siempre les van a querer estar sacando su dinero de ustedes. Esa es la realidad. Y yo, pues mucho lo van a tomar, ay que chismoso, yo sé que lo van a tomar así, pero a mí no me importa eso. A mí lo que me importa es trabajar, echarle ganas, dice ya quisiera mirarte en tu nueva casa, qué emoción, hay de puentes, pues ando bien feliz, yo ya me quiero ir, ya me quiero ir. Normalmente lo acordado es hasta el 4 del mes que entra, faltarían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 21 días faltarían para exactamente estar en mi otra casa. Pero yo pienso que en 15 días ya me tengo que ir para allá, en 15 días. Ok, les comento a ustedes, ¿de qué? ¿Qué les parece a ustedes? ¿O qué opinarían ustedes? ¿O qué harían ustedes en mi lugar? Yo hace rato fui a la asociación, pues, ¿verdad? Y les platiqué y les dije, ¿qué puedo hacer para no pagarles yo los 6 mil dólares que me están cobrando por tener parqueados mis carros? Por el día que tenía una caja afuera de mi casa, por el día que puse un baño afuera de mi casa, todo eso me lo cobraron. Entonces, José, ¿dónde está la gatita millonaria? Dice, aquí está la gatita. ¿Dónde anda? Aquí anda. Aquí anda de este lado, ya está bien grande. Le compré un montón de comida ahorita, le compré un montón de cosas, whisky, le compré sus charolitas de comida, le compré un montón de cosas. Y, pues, ya nos vamos a la tocada, a ver quién no le da a comer, a ver si se quedan aquí las cuñadas, a ver si ellas le dan aquí de comer al gatito. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? Fíjense. Pásame el número, la tía Kare, le quiero hacer un hijo. Félix. Entonces, fíjense que hay salvación, hay una chance, una oportunidad de que nos rebajen los 6 mil dólares. Yo sé que es una asociación y yo sé que ellos tienen todo su derecho. Yo nunca lo voy a negar y nunca me voy a echar para atrás de que no y que esto y que no otro. Gracias a Martín Castañeda por estar aquí mirándonos. Entonces, yo a mí cuando me vendieron esta casa, la gente no me leyó los libros y tampoco yo los leí porque yo no sé hablar inglés. Entonces, eran unas copononononas así, que de todas las instrucciones y todo aquí. Entonces, yo no le puse mucha atención porque, pues, yo no sé hablar inglés. Entonces, eso es todo, compa. José Manuel Saavedra, saludos. No, que muy millonario, dice Luis Alfonso. Bueno, cada quien tiene su opinión ahí, yo no me tengo que enojar para nada. Y luego también me están diciendo que qué les voy a contestar a los Rivera y que allá me están hablando y que les conteste, que no sea miedoso y que este y que el otro. Mira, yo les mando un beso y mis bendiciones y que Dios los bendiga. Así merito a los Rivera, que Dios los bendiga. Yo no les voy a decir ni una grosería y no me van a sacar de mi juicio. Bueno, que ando. No, para nada. Y no lo van a lograr. Claro, mi error fue que no las leí. Sí, y mi error fue que me moví rápido así. Pero también, con todo respeto, el error no nomás es mío. El error es de la muchacha. No creo. Porque ella me la vendió así rápido. ¿Por qué me buscó esta? ¿Por qué no me buscó otra? Si ya sabe que en una asociación pasan un montón de cosas y hay problemas. Si ya sabe que son bien duros. Ella ya sabía que yo hago música. Yo le dije a ella, oye, si sí me van a dejar hacer las fiestas así, así. No, pues yo creo que sí. Y siempre fue con esa intención. Entonces, yo no tengo la culpa de que yo haya comprado esta casa y tengan un montón de restricciones y que te quieran quitar todo tu dinero. Yo no tengo la culpa, yo no sabía. Yo no sabía y yo no sé hablar inglés. Entonces, como los agentes, con todo respeto a ellos, cuando te venden una casa, pues a ellos, con todo respeto, ellos lo que les importa es que les paguen. ¿Verdad? Claro que también te ayudan. Pero si te ayudan, entonces, ¿por qué no me dijeron? ¿Sabes qué, José? Esta casa no te conviene. A ver, porque no me dijeron eso. ¿Por qué no me dijeron? Esta casa no te conviene. Es una asociación. Tienes muchas restricciones. Tienes muchas cosas que te van a perjudicar, que no te van a servir. Muchas cosas que... ¿Por qué no me leyeron todo eso? ¿Por qué nada más me dijeron? Sí, yo caí, cómprala ya. Y me llega el cheque. ¡Pum! ¿Verdad? Ahí es donde se pueden enojar conmigo los agentes. Pero es la verdad. Entonces, yo por eso, la verdad, por eso fui a reclamarles hace ratito. Hace ratito fui. Y ahí está el video para los que quieran ver. Las reglas son las reglas. Claro que sí, Laura Sosa. Las reglas son reglas. Y yo estoy de acuerdo con ustedes que opinan de eso. Yo sé que son las reglas. Pero no es justo. No es justo. A ti te gustaría que te cobraran por tus carros. ¿Por parquearlos afuera de tu casa? ¿Verdad que no? A nadie nos gustaría. Entonces, si todos nos pusiéramos así como yo. En decirles que no. Y que no vamos a pagarles. Y que pues no. Hagan lo que hagan. No nos van a quitar el dinero que nos pertenece a nosotros. Oye, ¿me van a cobrar nomás por tener una caja afuera? Oyes, ¿qué les molesta la caja? La tengo en mi parqueadero. La tengo en mi casa. ¿Qué les molesta esa caja? Oyes, ahora hice una fiesta y tenía un baño ahí afuera. Y me cobraron por el baño. ¿Qué les molesta que tenga un baño afuera en mi casa? No les estoy perjudicando en nada. Entonces, yo por eso mejor me les voy. Y otra cosa que dicen que. Que también que si tú compras una casa. Y la vendes en menos de un año. Que eso no se vale. Que no es permitido y que no sé qué. Que a veces hasta se pueden quedar ellos con el dinero. Que no sé qué. ¿Quién sabe qué me dijeron? Pero yo voy a arreglar todo eso. Y voy a chequear todo eso. Que esté bien. Y lo bueno que yo ya tengo un año. Aquí en octubre. Llegamos en octubre del año pasado. Ya en el mes que entres octubre. Ten cuidado cuando compras casa. Tienes que tener cuidado. Sí, Mauricio Quintero. Oiga, Mauricio. Pero fíjate. Ponte en mi lugar. Si o no la culpa también la tiene la gente. Nope. Si o no. Nope. Si o no la culpa también la tienen los agentes. ¿Por qué te venden una casa así? En una asociación. ¿Por qué? Si saben que es mucho problema. ¿Por qué te la venden? ¿Por qué no te buscan otra? ¿Por qué tanta prisa en que ya agarras una casa así en una asociación? ¿Por qué no se esperan y te escogen un buen lugar? Claro que ellos ganan cuando venden una casa y les interesa venderla. Pero también que respeten. O sea, si esta es una casa que te da problemas. ¿Yo por qué voy a hacer algo así? Porque si yo fuera agente. ¿Por qué le voy a dar una casa a alguien que le cause problemas? ¿Sí me entienden? Entonces dice agarra un abogado. Tere Gamino. Fíjate que sí. Yo sí pudiera agarrar un abogado. ¿Por qué? Porque la verdad. Yo. A mí no me leyeron los papeles. Todo fue muy rápido. Yo no tengo la culpa. A lo mejor tengo la culpa. Pero como yo no sé inglés. ¿Quién me lo va a leer? Entonces yo tengo mi derecho en yo ponérmeles y decirles. ¿Sabes qué? Vayan y quitenle su dinero a otra persona. A mí no. Dice José. ¿Por qué no tomas clases de inglés amigo? Salvador fans. Sí. Sí. La verdad que sí. Sí se ocupan. Aprender inglés. Sí se ocupa. ¿Para qué te voy a decir que no? Pero no lo ocupo mucho. Ticic. Dice que no estás en tu país. No le hacen. Que no estén en tu país. Les pago sus seis mil dólares y les doy propina. ¿Cómo ves? Así para todos esos que dicen. Ay que no estás en tu país. ¿Qué tienes que pagar? Les pago y les doy. Les doy propina y lo triple si quieren. Así como se oye. Para que se les quite a esos que dicen que no estoy en mi país. Y que tengo que pagar. ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Dice porque a ellos no les importa esto. Les importa ganar y ya. Dice Pili Martínez. Sí Pili es la verdad. Esa es la verdad. Diego Gutiérrez. Gracias. Y ahí es donde salen los detallillos y los problemillas. Que pues yo me pongo a reclamar un poquito y así. Y ya dicen que uno pelea. Que uno es el chismoso. Que este que el otro. Que chismes. Y no es que sea eso. No es que sea eso. Es que simplemente yo no me dejo tan fácil como otra gente. Y cuando dicen. No, no. Que sube puro contenido de chismes. Porque subo estas cosas que pasan. ¿Qué tiene? A mí no me afecta. A mí si me vas a criticar. Porque la gente diga me vale. Yo de la gente no voy a vivir. A mí cada mes me llega mi cheque. Mientras otros me critican y me dicen. Ah, que este. Que hace puro chismes. Ah, que puros videos. Y que me critiquen y me critiquen. A mí cada mes me llega mi cheque. A mí cada mes me llega mi cheque.